Muy buenos días Jesús, de igual manera, Feliz Navidad, buenos días a todo el Perú. Qué gusto de compartir con todos los colegas. Junín, exactamente, la región Junín, bueno, Dios nos ha bendecido, ¿ah? Porque tenemos una gran variedad, primero de clima, también la variedad de comidas y platos típicos que tenemos, que vamos a disfrutar prácticamente en Navidad. Ciertamente, el pavo es tradicional, pero acá tenemos una gran variedad, no solamente de la zona de sierra, por ejemplo, tenemos el cuy, también el chanchito, el pavo se come, bueno, tradicional, pero también aquí tenemos trucha y a veces son reemplazados, ¿ah? Perfecto. En Navidad, y también tenemos la selva, y justamente en ese contexto, Jesús, para comentarte a ti y a toda la población, ahí podemos apreciar algo peculiar, porque nosotros tenemos selva, ahí tenemos un platillo muy delicioso, una delicia de la selva central, un enrollado, por ejemplo, de paiche, un pastel de pituca y una taza de chocolate. O sea, si estás en Junín, aquí puedes saborear, pues, una gran variedad de platos típicos en Navidad, no solamente de sierra, sino también de selva, Jesús. Bueno, tiene la selva central ahí nomás, ¿no es cierto? Si no me equivoco, chanchamayo, donde hay muy buen café, hay muy buena cerveza artesanal. ¿Qué cosa es la pituca? Es una especie de papa, parecido a la yuca, ¿no? Que acompaña este plato, este enrollado, un enrollado debe ser probado, pero ahora con un pescado de selva, ¿no? Es el paiche, qué rico, de verdad que en esta oportunidad le contamos. Justamente ahí están también, está el mismo chocolate, ahí lo que presentamos. Esto se va a ampliar, Jesús, el día domingo, es un reportaje que hemos hecho y tenemos también una variedad de otros platos. Como te decía, la taza de chocolate con plátano, ¿ah? Taza de chocolate con plátano, Jesús. Y no solamente ello, así como este peculiar plato que vamos a presentar, también tenemos las danzas, una variedad de danzas. Una de ellas te voy a narrar, la danza de los negritos decentes. Es una manifestación folclórica llena de color y tradición que se celebra en el distrito de 9 de julio, en la provincia de Concepción. Los habitantes, conocidos como danzantes, se preparan para rendir tributo durante los días 25, del mismo 25 al 27 de diciembre, al niño Jesús. Esto es un ejemplo, nada más porque tenemos otras danzas también. La pachaguara, tenemos a los aukish. Esta danza peculiar se danza en el distrito de 9 de julio, en la provincia de Concepción. Bueno, exactamente a las 9 de la mañana con 39 de Jesús. Vamos también a escuchar a la población aquí en Huancayo, cómo celebran la Navidad. Estamos en contacto ya con nuestro colega Cristian Canchapoma que va a hacer esta pregunta y también para que ustedes puedan conocer y toda la población a nivel nacional y mundial puedan conocer cómo se celebra también la Navidad. Nos vamos a las calles entonces con nuestro colega Cristian Canchapoma. Si está ya en línea, Cristian, buenos días. Adelante. Ronnie, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, adelantando ya esta Navidad, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo en caso que no nos podamos ver. Y así es, estoy aquí en el Parque Constitución, donde en esos momentos el arzobispado de Huancayo está realizando una chocolatada para todas las familias más humildes. Y es por ello que nos hemos ganado algunas historias de algunas madres que nos comentan cómo hacen sus cenas navideñas el 25 o el 24 de diciembre. Justamente estamos acá con las mamitas, quienes en estos instantes pues están realizando las colas. Señora, buenos días. Estamos en vivo con exitosas noticias. ¿Cómo usted celebra su cena navideña, señor? Quizás hacen el cuy, el chanchito, el pavito. A ver, cuéntenos. Pues hacemos el cuy, el chanchito, todo. Sí, así es. ¿Quizás acompañado con qué, señora? ¿El panetón, el chocolate? El panetón, el chocolate, pues. Muy bien, señora. Muchas gracias. Feliz Navidad. Vamos a preguntar a otra mamita. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo con exitosas noticias. ¿Cómo celebra usted la Navidad en su casita? ¿Por qué, mami? A ver, cuéntame, a ver, cuéntame. Ay, ¿por qué tan tímida la ceñito? Eso no es cámara, es radio. A ver, cuéntame, ¿cómo celebra la Navidad? ¿Todo bien? ¿Qué tipo de comidas, por ejemplo, consumen en Navidad? Nosotros hacemos, según que al alcance del bolsillo, hacemos coisito, pavo o pollito, nada más. Bueno, a veces el pavo hasta no falta aquí, ¿no? Sí, no falta, pero cuesta mucho, cuesta mucho a esa época, ¿no? Tal como dijo allá en Lima, nuestro conductor Jesús Verde, que hizo repetir la voz del nuevo presidente de Argentina, Milen, no hay plata, lo que había indicado en ese instante. Pero así, de esta manera, ven la manera de pasar una bonita Navidad acá a las familias huancainas, consumiendo cuy, consumiendo chanchito, consumiendo pavito. ¿Sí o no, señora? Sí, joven, ahí, Navidad, año nuevo, consumiendo chanchito, pavito. La pobreza que hay acá, de cada familia. Muy bien, señora. ¿Usted de dónde viene? ¿Está acá en el arzobispa? Yo, de la cooperativa Santiago Abel. Es una zona acá del distrito de Huancayo. Muchas gracias. Entonces, ese es el panorama que se vive aquí en la provincia de Huancayo. Está realizándose esta chocolatada y, bueno, las mamitas de todos los lugares han llegado, Ronnie, a recibir, pues, su panetón con chocolate de esta sota. Se informó Cristian Canchapoma, para exitosa la voz que integra al Perú en Huancayo 95.1 de la FM. Adelante contigo, Ronnie. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Como hemos escuchado, Jesús, lo habíamos adelantado, ¿no? Y no necesariamente el pago, porque la economía, estamos en recesión en el Perú, y, bueno, pues, aquí tenemos una gran variedad. Algunos hogares también preparan trucha, otros preparan, pues, el rico cuy, es nutritivo todavía, reemplazan, ¿no? Pero también, pues, hay peculiaridades, como el caso que hemos contado, ¿no? Un enrollado de paiche, tu chocolate con plátano, qué rico, acompañado con una pituca, y, verdad, para variar, ¿ah? Porque no todo después es pago, ¿no? Aquí, esa es la manera como se celebra. Esa es la información que le podemos alcanzar en una región muy privilegiada, con tantos potajes y también danzas, como te he contado, Jesús.